La basa del poder, honor y gloria, da un avance al Señor. La basa del poder, honor y gloria, da un avance al Señor. La basa del poder, honor y gloria, da un avance al Señor. La basa del poder, honor y gloria, da un avance al Señor. La basa del poder, honor y gloria, da un avance al Señor. Y hoy también debemos vernos nosotros como esos discípulos llamados, primeramente a esa intimidad con el Señor, que Él nos enamore para continuar siendo esos discípulos misioneros. La parroquia Santa Cruz, la parroquia misionera, porque esa es nuestra dignidad y nuestra vocación. Ser discípulos apóstoles de Cristo para anunciar las maravillas de Dios con esa fuerza que nos da el Espíritu Santo. El Señor es fuerza para su pueblo, apoye salvación para su ungido, salva a su pueblo y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Le damos humildemente perdón al Señor por nuestra fragilidad, a veces por nuestra negligencia, a veces porque nos quedamos mudos y no damos a conocer todas las gracias que Dios nos ha dado para que otras personas también que están desanimadas se animen por esa falta de amor a Dios, de amor y de amor a nuestro prójimo. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, Él perdona de sus pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad, de nosotros de piedad. Señor 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 de piedad, de nosotros de piedad. De piedad, de nosotros de piedad. De piedad, de nosotros de piedad. Gloria a Dios en el cielo, de la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, de la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oramos. 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 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios. Oramos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo y quedarán avergonzados de su fracaso y su ignonimia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a pruebas al gusto y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido, a probios y a la vergüenza. Cubre mi semblante extraño, soy adveneguizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues devora el celo de tu casa. El odio que te odia en mí recae. A ti, Señor, eleva mi plegaria. Ven a mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mis ojos. Se alegrarán al ver los que sufren, quienes buscan a los que tendrán más ánimo, porque el Señor no más desoye al pobre, porque ni olvida al que se encuentra encadenado, que lo alaben por estos cielos y tierras. ¿En el mar y cuánto en el hábitat? Jesús, Señor, pues eres bueno. El don de Dios supera con mucho al delito. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán. Cuando desobedeció un mandato directo de Dios, por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues, si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre toda la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Soy la piedad. El Señor está con ustedes. Del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo a pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por unas monedas. Sin embargo, si uno ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Estamos de fiesta con Jesús. En este día de fiesta, el domingo, estamos de fiesta con Jesús. Y esta gran fiesta que vivimos todos los cristianos, de ser discípulos y misioneros del Señor. Toda la iglesia es discípula misionera. Santa Cruz es una parroquia misionera. De hecho, así mismo lo dicen los curas y lo dice el obispo. Eso es un elogio que no lo merecemos, ¿cierto? Pero, ¿qué se necesita? Que se te note. Que se te note, ¿eh? Parroquia Santa Cruz. Eres una parroquia misionera. Que se te note. ¿Y por qué se nos tiene que notar? Nosotros les hemos recibido muchas gracias, si ustedes quizás no se han dado cuenta. Miren, hoy estamos cumpliendo el Verbum Dei, que lo tomó esta parroquia hace unos siete años, más o menos, con el Padre Eusebio, y ustedes lo conocieron. El Verbum Dei está cumpliendo hoy 60, ya el año jubilar, los 60 años. 60 años de un carisma nuevo en la Iglesia, pero no nuevo en su esencia. Toda la vida la Iglesia ha sido misionera y ha sido evangelizadora. Pero, un carisma que se dedica a la oración y al ministerio de la Palabra, a orar y a dialogar con Dios, y a la evangelización, el Verbum Dei, entre otros carismas misioneros, ha sido llamado. ¿Y cómo empezó todo? Hace 60 años. ¿Cómo empezó todo? Cuenta la historia de nuestro fundador, que hoy está cumpliendo seis años de haberse encontrado con el Señor. Seis años que ya ha partido a la casa del Padre este gran apóstol evangelizador, Jaime Bonet, nuestro fundador. ¿Qué le pasó a este hombre siendo un muchachito? Levanten la mano aquí los jóvenes que tienen 14 años. A ver, los que tienen 14 años. Varios, hay varios. Jóvenes adolescentes. Era un joven adolescente, estudiando su bachillerato en la Salle, un colegio de la Salleista en Palma de Mallorca. Y él tenía una inquietud muy grande de conocer al Señor, de conocerlo más de cerca. Igual que todos los jóvenes, y mucha gente, pero sobre todo los jóvenes, ¿qué piden o qué desean los jóvenes? Que lo brota por todas partes. ¿El deseo de qué? El deseo de la felicidad. Levanten la mano a los que les guste la felicidad. Exactamente, a todos, aquí no les gusta ser feliz. Y entonces, este jovencito, terminando su bachillerato, de 14 años, Jairo Bonet, le dice... Un día se va para la capilla, allá en el colegio, en el colegio de la Salle. Y le dice al Señor, al que está ahí en el Sagrario, al Señor. Mira, Señor, yo estoy terminando mi bachillerato, y yo tengo muchos proyectos, y bueno, yo lo único que te pido es una cosa. Si existes, hazme feliz. Imagínate. ¿Qué pregunta? Si existes, hazme feliz. Ustedes, ¿ustedes alguna vez no le han preguntado eso al Señor? Allí en la capilla de la religia, o en un retiro, Señor, ¿será posible ser feliz? Yo creo que la felicidad no existe. Si existes, hazme feliz. Y dice en su testimonio que sintió una alegría tan grande, un gozo tan grande, que el corazón le empezó a palpitar fuertemente. Y le decía, pero Señor, yo no te pedí que me hicieras tan feliz. ¿Y qué voy a hacer con toda esta felicidad que tengo? Imagínate. ¿Qué voy a hacer con toda esta felicidad que tengo? Y entonces empezó otro diálogo con Jesús muy interesante, pero ya no fue con el Sagrario, sino con un Cristo. Mira, ¿de verdad que tú eres capaz de hacer feliz a cualquier joven, niño, adulto, matrimonio, a todo el mundo? ¿Y cuánto no lo saben? ¿Cuánto no lo saben? Yo me estoy enterando ahora. Quizás mis padres no lo saben. Quizás muchísima gente que busca la felicidad no lo sabe. Y tú ahí encerrado, en una cajita, y tú no tenías que a este quedaba en esa cajita. Y entonces entendía que el Señor le decía, el Cristo, el Cristo, cuando yo estaba presentándose con el Cristo, Jaime, ¿y tus manos? Y yo, ¿mis manos? ¿Te servirían mis manos? Claro. ¿Me servirían? Y mucho. Pues si te sirven mis manos, ¿qué no habré hecho yo con mis manos? Tómalas, Señor. Pero tómalas, si yo puedo ayudarte a ser feliz a otros. Pero es que todavía no entiendo. Mira la situación en España, la guerra en España. Mira toda la situación de tristeza. Jóvenes que se suicidan. Gente que busca ser feliz y vida amargada. Y tú ahí, en esa cajita, Jaime, y tu boca. Entendía que Jesús le decía, dame tus manos, dame tu boca, préstame tus pies. Tremendo. Y este adolescente, Jaime, de catorce añitos, le va a ir diciendo al Señor. Y yo, Señor, ¿te servirían mi boca? ¿Qué no habré dicho yo con mi boca? ¿Qué no habré dicho yo con mi boca? ¿Qué no habré, a dónde me habré ido yo, por otros caminos, contrario a los tuyos, con mis pies? Pero si te sirven, tómalos. Es más, si te sirve mi vida, yo te la entrego. Para ir por todo el mundo y decir a la gente que tú eres el único que me puede hacer feliz. Y que puede cualquier persona entrar en ese diálogo contigo y ser feliz. Así empezó la experiencia de este gran evangelizador. Luego cuando lo escuchó, ese llamado tan fuerte, ya se preparó entonces en el seminario, en el seminario menor, en el seminario mayor. Y, bueno, después, este hombre, siendo sacerdote en una parroquia, en Palma de Mallorca, en el Mariscord del Valle, allí escuchó ese llamado, porque había personas jovencitas, eran casi todas chicas, y en ese entonces, se acercaban a él, oye, Jaime, nosotros quisiéramos detener ratos a solas allí con Jesús. Él como que les transmitía esa experiencia que había tenido de niño, ¿no? Y le gustaba. Y ella decía, nosotros quisiéramos tener ratos allí a solas con Jesús. Bueno, y sabíamos formando un grupo, y este hombre había escuchado una llamada. Una llamada. Y esa llamada era el carisma verbundén en el que estamos nosotros. Una llamada a enseñar a las personas a tener ese trato íntimo con Dios, como Él lo tuvo a los catorce años. ¿Por qué les digo esto? Porque en Él, en este hombre, y en muchos, no solamente en Él, en todos los santos que han tenido esa intimidad, santas, que han tenido esa intimidad con el Señor, les ha cambiado totalmente la vida. Y a ellos, y gracias a ellos, hoy muchos somos discípulos, misioneros, comprometidos, incluso en un camino de la llamada, ya sea a la vocación misionera, a la vocación religiosa, pero es que todo parte de ahí, como dice el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio al principio? Recuerda. Ahora, dice, dice que lo que te he dicho en lo escondido, tú anúncialo. Es lo que dice el Evangelio. Lo que te he dicho en lo escondido, tú predícalo. Nada secreto, no hay nada secreto que no llegues a saberse. Lo que te digo de noche, repítelo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregóneno desde las azoteas. Miren, Jaime Bonet, este hombre, que sintió ese llamado desde los 14 años, a entregarle la vida al Señor, porque le hizo tan feliz. Luego se dedicó a enseñar, a conversar con Dios, y para él era básico cada día tener este encuentro personal en la Palabra. Con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo llamaban con María, su cuarteto adorado. Y luego, con Jesús Eucaristía. Todos los diálogos que tuvo con Jesús Eucaristía, que le decía Jesús Eucaristía, él los predicaba en muchos retiros, estándar de retiros de mes por todo el mundo, y muchas personas, al escuchar esta experiencia de él, y esta experiencia de la oración, de aprender a hablar, muchas personas se convertían, muchas personas ya fueron conformando, pues, el Berbundey, lo que es la fraternidad, los sacerdotes, que somos nosotros, las misioneras, las mujeres, acaba de morir una de las cofundadoras, Anita Moranta, murió esta semana pasada, y se encontró ya, ya recibió ese gran abrazo de la Trinidad, de Jaime, y de otros que ya habían partido de la familia y de la fraternidad Berbundey en el mundo, que ya están con el Señor, pero es una cosa maravillosa, es una cosa muy grande, mire, esta herencia, esta herencia que nos dejan, estas personas santos, los santos, y estas personas santos de la puerta al lado, que ya están también en el camino de santidad, Jaime Moria seguramente seguirá ese camino, también hacia la santidad, si Dios quiere, pero, de hecho lo es, un santo, aunque no lo canonice, ¿por qué? porque santa es la persona que aprende a orar, miren, Santa Teresa de Ávila, Jesús, de Jesús, dice, sabemos que hemos salvado a una persona cuando le enseñamos a hablar con Dios, tú a tú, cara a cara, eso lo dijo Santa Teresa, y él también lo aprendió de Santa Teresa, y de Juan de la Cruz, y de muchos santos, aprendió esa intimidad con el Señor, pero luego él lo vivió, luego él lo comprobó, desde los catorce años, y esa experiencia, es un regalo inmenso, miren, qué nos da esa experiencia, de hablar tú a tú, a solas con Dios, primero, la llamada, la llamada, la llamada de Dios, parte de ahí, cuando Jesús llama a los doce, él se va una noche enterita, a hablar con el Padre, luego lo llama por su nombre, y luego le dice, hola al dueño de la mes, para que envíe obreros a su mes, mira, la llamada viene de ahí, la llamada, a ser apóstol, a ser hijo de Dios, a ser una familia, en coincista, una familia, con Cristo, a ser felices, viene de la intimidad con el Señor, de ese diálogo, a solas con el Señor, qué más me da esa llamada, ese regalo, ese don, de trato familiar con Dios, de la oración, qué más me da, la fuerza, para llevar la cruz, miren, no teman a los que, matan el cuerpo, lo acabaron de escuchar o no, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien, al que puede echar, cuerpo y alma, en el infierno, qué quiere decir eso, que la persona, que aprende, a hablar con Dios, no le tiene miedo a la muerte, qué tremendo es, no le tiene miedo a la muerte, yo eso lo he comprobado, en muchas mamás, personas enfermas, o personas, familias, con muchas situaciones, familias, que les gusta la oración, que les gusta, hablar de las cosas de Dios, y que me dicen, esto es una pasada, es una pasada, mira, si yo no hubiera conocido al Señor, si yo no tuviera, esa intimidad con el Señor, cada día, en medio de esta situación, tan fuerte, que vivimos en Venezuela, yo me hubiera suicidado, yo me hubiera separado, yo me hubiera, amargado, o me hubiera deprimido, qué tremendo, nos da la fuerza, para, llevar, nuestra cruz, qué más nos regala, esta intimidad, que nos enseña, en este carisma, del bonde, en estos 60 años, y en estos, seis años, que ha muerto, nuestro fundador, Jaime Bonet, nos regala, el ser, hijos de Dios, mira los pajarillos, acaso, se, se venden, por dos o tres monedas, unos pajarillos, que Dios los cuida, y que Dios los alimenta, y que Dios cuida, de todo, Dios no quiere la muerte de nadie, sino que Dios quiere, a todos, los quiere, porque Él los creó, pero, cuánto más ustedes, son hijos, de Dios, son las obras preciosas, de Dios, son, la razón, la razón, por la que Jesús, dio la vida, en la cruz, porque tanto, amó Dios al mundo, que nos entregó a su propio hijo, para qué, para que nosotros viviéramos hijos, para que viviéramos, como familia, para que viviéramos, como el reino de Dios, y anunciáramos, este reino, de Dios, a muchos, el reino de Dios, empieza aquí, en la tierra, y cómo empieza el reino de Dios, personas, que en esa intimidad, con el Señor, se reúnen, se, 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 se casan, se, forman comunidades, forman familias, forman una comunidad cristiana, de allí, nació la iglesia, el reino de Dios, es visible, en este mundo, en la iglesia católica, ¿por qué? Porque tiene al Señor, al Señor de la vida, al Señor, que nos enseñó, a tratar con Dios, como aprendió Jaime Bonilla, a tratar con Dios, a tratarle, tú a tú, allí, en medio, de la situación, como la, como la primera lectura, de Projeta Jeremías, en una situación, de persecución, y de muerte, está planeando ya su muerte, y él, se va, a solas, a hablar con el Señor, y en el Salmo dice lo mismo, tan hermoso, es el Salmo de hoy, escúchame Señor, porque eres bueno, ¿cierto? El cielo de tu casa, me devora, Señor, y Señor, yo no tengo, otro, a quien ir, en esta situación, que estoy viviendo, pero te tengo a ti, Señor, escúchame, porque eres bueno, fíjate, el salmista, honorante, Jeremías, honorante, Jaime Bonet, honorante, Jesús, por excelencia, el judío, orante, el judío, quien nos enseñó, ese trato familiar con el Señor, y ese trato familiar con el Señor, nos da estos frutos preciosos, de ser llamados, a ser discípulos, misioneros, a evangelizar por todo el mundo, con la fuerza de su espíritu, y con la gracia de Dios, en el trato con ellos, nos da esa fuerza para evangelizar, también, nos ayuda a vivir la cruz, a llevar la cruz, las dificultades, las enfermedades, las persecuciones, incluso la muerte, a perder la muerte, nos hace hijos, nos hace hijos de Dios, muy amados, los hijos de Dios, más muy amados, somos nosotros, los que el Padre creó, para su gloria, y para anunciar las maravillas de Dios, y, por último, nos da de premio, la vida eterna, termina el Evangelio diciendo, que el que me confiese, delante de mi Padre, yo, también, daré la cara por él, en el cielo, y el que me niegue, en este mundo, también, yo lo negaré, delante de mi Padre, miren, Jaime Bonet, todos los santos, quienes son, personas, amigas de Dios, personas amigas de Dios, que ya llegaron, hasta la meta, y quien los recibió, este cuarteto adorado, recibió a Jaime Bonet, ahora, están allí, felices, ahora, desde allá, nos dicen, sigan, sigan, perseveren, sigan, busquen, maneras, de aprender, a orar con la palabra de Dios, hay escuelas de la palabra, hay muchas comunidades en la iglesia, que enseñan a orar, busquen esa intimidad con el Señor, porque, solamente, tú tienes palabras, de vida eterna, o sea, ninguna palabra, de ninguna persona, me puede llenar, ni me puede decir, por ti, hasta la muerte, y por ti, hasta la eternidad, te seré fiel, solamente Dios, cuando me dice, en su palabra, yo soy fiel, y te seré fiel, eternamente, porque tú eres hijo, hija, para siempre, eso, me lo dice el Señor, te lo dice a ti, y eso te hace feliz, y eso te hace libre, y eso te hace misionero, misionera, y eso te hace familia, y eso te hace crear células del reino por todas partes, que es la llamada que nos está haciendo Jesús en este evangelio de hoy, está instruyendo a sus discípulos, después de haber llamado, hace ocho días, lo está instruyendo, para que vaya por todo el mundo, anunciar a quién, anunciar a Cristo resucitado, anunciar que Dios está vivo, y que está vivo en el sagrario, ahí dice, yo vivo, y que está vivo en los hermanos, y que está vivísimo en la palabra, porque en la palabra, tenemos ese diálogo personal con él, una palabra que es vida eterna, una palabra viva, eso fue la herencia que nos dejó, este grande evangelizador, Jaime Bonet, ahora, damos gracias también, y pedimos en Eucaristía, en estos seis años, que él a partir de la casa del padre, yo tuve la fortuna, en los dos últimos años de su vida, estar con él, ayudándolo a cuidar, porque él tenía ya una enfermedad mental, por su vejez, y me tocó hasta su muerte estar en España, cuidándolo, pero, era una maravilla, no decía nada, era como un niño, pero yo decía, este hombre, que tanto habló de Dios, ahora es una hostia, callada, era como una Eucaristía, callada, ya no decía nada, pero, esa intimidad, con Jesús Eucaristía, esa intimidad de la oración, ese diálogo, allí con la Trinidad y María, en los coloquios de la oración, nos lo enseñó, y es una gran herencia, que, bueno, pobremente, hemos tratado de compartir con muchos de ustedes, y aquí, lo estamos haciendo, hasta que el Señor quiera, lo seguiremos haciendo, ¿para qué? para que ustedes también, se enamoren, dice aquí, el cero por tu casa, me devora, el cero por tu vida, me devora, pero yo quiero que aprendas, a hablar conmigo, y te pongo instrumentos, te pongo personas, lazos de amor, que te enseñen, porque lo tenemos que aprender, porque es un ejercicio, de aprender, a hablar con Dios, eso, yo no lo sabía, hasta los 38 años, a los 38 años, tuve la gracia, de aprenderlo, en el Berbundén, y luego me dice, misionero, eso, eso es una maravilla, que, ustedes dicen, oye, ¿y tú cómo haces? Tú tienes que experimentarlo, yo no te lo puedo decir, tú tienes que tener, esa experiencia, pero, nos podemos ayudar, para que tengas esa experiencia, y aprendas, a tener, esta intimidad, con el Señor, para que, teniendo, ese encuentro personal, con el Señor, tú seas, un gran evangelizador, tú vivas, las cruces de cada día, lo vivas con alegría, tú le pierdes, el miedo a la muerte, tú, te vivas, como un hijo de Dios, y tú, cuando llegue, la última hora, el Señor, te puede decir, cuando lleguemos, a la casa del Padre, siervo fiel, como fuiste fiel, en lo poco, entra en el gozo, de tu Señor, así, se lo dijo, a Jaime Bonet, que ya está en el cielo, y así, se lo dijo, a todos los santos, y así, nos lo dirá a nosotros, si somos fieles, en lo poco, en esta experiencia, de aprender, a tener este trato familiar, con el Señor, como nos dice, el Evangelio de hoy, por Jesucristo, nuestro Señor, nos ponemos de pie, y confesamos nuestra fe, creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, decepció a los infiernos, al tercer día, resucitó de los muertos, subió a los cielos, y está sentada, a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, y desde allí, ha de venir, para purgar a los vivos, y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, oremos juntos, hermanos, por los hombres, y sus necesidades, a fin de que, a nadie le falte, la ayuda, de la, nuestra caridad, y sus necesidades, súbalo, súbalo, por el Papa Francisco, y por todos los obispos, de la Iglesia Católica, por los sacerdotes, y ministros, que asisten en el servicio, del pueblo de Dios, para que apacienten santamente, el rebaño de ellos, confiando, roguemos al Señor, por los responsables, del gobierno, de las naciones, para que fomenten siempre, la paz, el desarrollo, y respeten la justicia, y la libertad, roguemos al Señor, por todos los hombres, del mundo, que padecen, hombres, o enfermedades, los emigrantes, los desterrados, los desempleados, los privados, de libertad, y por todos los que sufren, para que sientan, el auxilio, y el consuelo, de Dios, roguemos al Señor, por todos y cada uno, de los presentes, por los miembros, de nuestra comunidad, parroquia de Santa Cruz, que no están, ahora, con nosotros, para que todos, experimentemos, en el alma, y en el cuerpo, la plenitud, de la salvación, roguemos al Señor, te pedimos también, Señor, por las vocaciones, a la vida religiosa, a la vida misionera, a la vida laical, a todos, de todos los estados de vida, para que sientan, Señor, esta llamada tuya, y puedan, seguir sumando, en nuestra tarea, evangelizadora, para evangelizar, con la oración, con el testimonio de vida, y con nuestra palabra, roguemos al Señor, todas esas intenciones, se las pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 2019 Eso ocurra a mi lado, Señor, es que ocurra a mi lado, otra vez, dziewonos continuar a mi lado, Señor, es que ocurra a mi lado, otra vez, junto a los hombres, venimos a aprender, la alegría, ¡Ay, el dolor! ¡Así ocurre el milagro, Señor! ¡Así ocurre el milagro otra vez! ¡Así ocurre el milagro, Señor! ¡Así ocurre el milagro otra vez! ¡Así ocurre el milagro otra vez! ¡Así purificados por su eficacia! ¡Te agrademos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Levantemos el corazón! ¡Demo gracias al Señor nuestro Dios! ¡En verdad es justo bendecirte y darte gracia! ¡Padre Santo, cuente de la verdad y de la vida! ¡Porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta! ¡Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra! ¡Y en la comunión del pan único y partido! ¡Celebra el memorial del Señor resucitado! ¡Mientras espera el domingo sin ocaso! ¡En el que la humanidad entera entrará en tu descanso! ¡Entonces, contemplaremos tu rostro! ¡Y alabaremos por siempre tu misericordia! ¡Con esta gozosa esperanza! ¡Y unidos a los ángeles y a los santos! ¡Cantamos unánimes el himno de tu gloria! ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo! ¡Llenos de la paz, llenos de la paz! ¡Lenos de la paz en el cielo y la tierra! ¡Cantamos un gusto con el amor! ¡Gracias! 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 con la otra crisis espantita, desde donde está el sol y el sol. Por eso, ¿sabes necesitar que también, por ejemplo, nosotros se hemos tratado de la vida? En el ángel, ¿por qué jamás en el cuerpo de la santa, desde el Cristo y el Puyo? Y se llamó así. Que el Padre será el Espíritu del Señor. Porque el Señor habló así. El que no se le crea, tomó mal. La fecha de Cristo, que partió, y el Padre será el Espíritu del Cielo, y coja todo ello. ¿Por qué es este cuerpo que se ha entregado a los seres? Cuando nosühren. Desde un mundo que comenzó... De nada, la gente que nos llenó. Lo pasó a los símbolos de símbolos. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, lo que está descargado, sangre, allá del mundo. Y se la vamos a provocar el espíritu. Para el Perú, el Espíritu del Señor, aménito y en comienzas a los miembros. ¿Está bien? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!